Saludo especial para todos nuestros televidentes, es un placer que nos volvamos a encontrar en este espacio de información del canal CCM Televisión Para todos los habitantes del municipio de Marinilla, esto es CCM Noticias, conozcamos los hechos que vamos a desarrollar en la presente emisión en estos titulares Hay conmoción en el municipio por la trágica muerte de una mascota que se habría lanzado desde un sexto piso, conversamos con sus propietarios Gracias a las medidas decretadas por las autoridades, se pudieron recuperar 5 motocicletas y realizar capturas Gobernación de Antioquia entregó 5 nuevas cámaras que harán parte del Centro de Monitoreo y Control Alcalde realiza la Ruta de la Gratitud En Deportes les contamos quienes son los finalistas de la Copa Consejo Municipal CCM Noticias y no se pierda los goles Tendremos información ambiental de la mano de Cornare y también les presentaremos el nuevo éxito del artista Marinillo Yel Comenzamos con la información aquí en CCM Noticias Hay conmoción en el municipio de Marinilla tras la muerte de una mascota que se habría arrojado desde un sexto piso de un edificio cercano al barrio María Auxiliadora La policía ambiental se encuentra investigando este hecho mientras que tuvimos la posibilidad de conversar con los propietarios quienes nos contaron su historia Esta es la historia de Chiquinquirá o Chiqui como por amor le decían sus dueños Esta perrita fue adoptada hace dos años cuando apenas tenía 18 meses Chiqui era la alegría y la consentida del hogar Gozaba de todos los privilegios y espacios de la vivienda Sin embargo en la noche del 13 de diciembre murió Según relatan en este video realizado por vecinos del edificio La perrita se habría arrojado desde el balcón por los estallidos de la pólvora Una situación bastante extraña para sus dueños Quienes hoy sufren la pérdida de un ser sintiente muy amado por ellos Las condiciones de ella pues le dimos todo el amor y la teníamos siempre Como te digo a todo lo que le pudiéramos dar y brindar para que ella estuviera de buena forma y de buena vida Tuviera una buena vida Tenemos fotos, tenemos muchos recuerdos No me explico que paso, cierto No entiendo por qué se habrá lanzado de allí o como tomaría Porque ella tenía acceso a toda la casa Acceso a las dos habitaciones Anteriormente el comportamiento de ella era con la pólvora que se metía debajo de la cama O se refugiaba con nosotros cuando nosotros estábamos acá La verdad es muy lamentable Estamos muy afectados De verdad estamos muy afectados por la pérdida Con la voz quebrada y un desánimo propio de un duelo Carlos cuenta que se enteró del accidente de su mascota Mientras se encontraba trabajando igual que su esposa En un momento estábamos trabajando Yo trabajo acá en el Mall Trambía Mi esposa también estaba trabajando Cuando nosotros nos hacen la llamada, cierto Nosotros llegamos aproximadamente 30, 40 minuticos directamente hasta la clínica Cuando llegué, claro, lógico, la perrita estaba agonizando Pregunté por la doctora que podíamos solucionar No le quería negar la oportunidad para ver si podría sobrevivir Pero la doctora, bajo las condiciones que me estaba dando Que si estaba a gravedad, pues tomé la decisión de dormirla Fue muy duro, fue muy duro Estuve pensando los 30 minutos aproximadamente La doctora me estaba comentando que por favor Que el animal o la niña estaba sufriendo mucho Cierto, entonces tuve que tomar la decisión Los propietarios han sido señalados por personas que irresponsablemente Aseguran que la perrita quedó encerrada en el balcón Sin embargo, el propietario desmiente esta versión Si estuvieras encerrada en el balcón Ya hubiera pruebas de aproximadamente 6 meses y medio que yo tengo viviendo acá No entiendo por qué de verdad la gente ha dicho de esa forma Que la tenía encerrada en el balcón No sé por qué no grabaron directamente el edificio Para que vieran que si el balcón estaba abierto Como vuelvo y repito, tenía acceso a toda la casa Era un animal que ni siquiera causaba algún tipo de destrozo material Ni nada por el estilo La verdad, pues yo creo que falta de empatía un poquito Porque ponerse en los zapatos de uno Para saber qué es el dolor que uno está pasando por este momento El policía ambiental del municipio ha estado al tanto del caso Y de la investigación que está en curso Donde se debe dar claridad si la pólvora fue causante de este triste final para la mascota Asegurar que fue por el uso de la pólvora o por otras cuestiones Pues sería muy apresurado Aquí lo importante es hacer el llamado a la comunidad A de pronto denunciar cualquier otro tipo de maltrato Donde sí son evidentes los tipos de maltratos Y también la invitación a no fomentar de pronto amarillismo De pronto con algunas noticias que hacemos de pronto daños No solamente a los propietarios sino a otras personas que también son propietarios de animales Las condiciones que se evidenciaron pues son buenas De bienestar que tenía el animal Y eso lo podrá también indicar el informe ya veterinario De la historia clínica donde fue atendida los últimos momentos del animal Se espera un reporte final Sin embargo, el fortuito caso no deja de causar conmoción E independientemente de qué haya sucedido Se pide a la comunidad evitar el uso de pólvora Pues los animales son los más afectados Y también se piden mejorar las condiciones de seguridad y de vivienda para las mascotas Hace algunos días las autoridades municipales tomaron algunas decisiones Que tenían como propósito reducir los hechos de inseguridad Que venían azotando el municipio Esta semana finalizó la medida Y aquí están las conclusiones que entregaron las autoridades Luego de dos semanas de expedición del decreto Que limitaba la circulación de menores de edad a altas horas de la noche en las calles En la restricción del parrillero en motocicleta Las autoridades aseguran que las medidas dieron buenos resultados De la medida de protección Muy buena acogida Sobre todo los padres de familia son como los más satisfechos con ello De esta medida se condujeron 16 niños a la comisaría de familia A ellos se les hace valoración Y se les hace pues a los papás un comparendo Entonces digamos que la medida fue importante Y los chicos dejaron de estar menos en el espacio público Sobre todo en lugares donde se ponen en riesgo Con respecto a la medida de acompañante o parrillero Cerca de 120 comparendos Importante porque si bien se tomó la decisión Con el tema de los homicidios que se venían presentando También el análisis es que había una buena reducción De los hurtos porque desafortunadamente Si bien la motocicleta no es la raíz Ni la causa de los delitos Si es un medio por el cual la delincuencia se moviliza A propósito de este tema de motocicletas En los controles se recuperaron varias Que estaban reportadas como robadas Allí encontramos por ejemplo Se recuperaron cinco motocicletas Una receptación por este delito Un porte ilegal No significa que haber levantado las medidas No es que se sigan con los planes Miremos absolutamente en coordinación con las secretarías Y la fuerza pública Con el fin de llegar a esos lugares Que son muy vulnerables Y seguir garantizando la seguridad De los marinillos, marinillas Y quienes nos visitan en una época tan importante Como diciembre Aseguró que los controles continuarán Y que esperan seguir incomodando Aquellos que evaden las normas Y terminan generando problemas de orden público Y continuando en esa temática de seguridad La gobernación de Antioquia Hizo entrega oficial al municipio de Marinilla De cinco nuevas cámaras de seguridad Que estarán en el centro de monitoreo y control Que posteriormente se convertirá En el nodo subregional Conozcamos de qué trata esta iniciativa El centro de monitoreo y control Ahora cuenta con nuevas herramientas Para seguir en tiempo real La cotidianidad del municipio Y reaccionar ante diferentes delitos Hoy en Marinilla Vamos a hacer la entrega De un circuito cerrado de televisión Con cinco cámaras Que tienen última tecnología Software a la vanguardia Y que finalmente procederá a ser nodo En el año 2024 El nodo subregional del oriente Tendrá como epicentro El municipio de Marinilla Un nodo subregional Es un centro de atención a emergencias Donde convergen diferentes tecnologías Y diferentes entidades del estado Que apoyan la atención a emergencias Ejemplo Policía nacional Bomberos Sistema de salud Etcétera La idea es que nosotros Vamos a tener Ocho nodos subregionales A Marinilla le corresponde Ser el nodo de la subregión del oriente Y van a tener una operación conjunta Con los demás organismos Este centro quedará Con cinco cámaras más Lo que permitirá Una mayor cobertura En la localidad Y de esta manera Se pueden disuadir Situaciones que afecten La convivencia ciudadana Y la seguridad Y a pocos días De dejar su despacho El alcalde Gildar Durtado Viene agradeciendo A las comunidades Conozcamos el trabajo Que realizó esta semana En diferentes barrios y veredas Ha estado el saliente alcalde Entregando su mensaje de gratitud A los habitantes del municipio Visitamos las 34 veredas Del municipio de Marinilla ¿Por qué lo hicimos? Porque así como fuimos Cuando ganamos el gobierno Y construíamos el plan de desarrollo Y suscribimos el compromiso Del diagnóstico rápido participativo Lo que hicimos ahora Fue cotejar cada uno De esos compromisos En vereda por vereda Hacer rendición pública de cuentas Agradecer Y establecer aquello Que por algún motivo No se haya podido cumplir Pero nos llevamos La grata satisfacción De entregar a Marinilla Un plan de desarrollo Aprobado el 8 de marzo Del año 2020 El primero en el país Antes de iniciar la pandemia En el 96.6% Agradecer Valorar Y reconocer A toda la comunidad Su respaldo Y apoyo Es el compromiso Más grande De nuestra tarea Y de nuestro ejercicio De gobierno Es así como A modo de despedida Va finalizando Gildardo Hurtado El ciclo como alcalde De Marinilla En su segunda oportunidad En CCM Noticias Hablamos de deporte Y justamente Con el torneo Que estamos realizando En conjunto Con el Consejo Municipal La Copa Consejo Que este fin de semana Llegará a su final Y ya conocemos Los finalistas Pero el momento De que revisemos Los goles De una de las semifinales Que estuvo Bastante aguerrida Con un resultado Quizá para algunos Inesperado Pero que nos dejó Muy buenos goles Aquí está el encuentro Entre amigos Marco L Y el equipo De Real Sociedad Una verdadera remontada Veremos en este resumen Pues el compromiso Tuvo un kilo inesperado Pero así es El fútbol de salón Veamos El primer gol Fue así Dubán Quintero Recuperó el balón Con tenacidad Y de primera Quedó en los pies De Esteban Buritica Y era el primero Para amigos Marco A los 11 minutos De juego Pasaría solo un minuto Y en este pase Filtrado al otro extremo Alex le entrega A Esteban Quien se fajó Este golazo Pasando el balón En medio de las piernas Del portero Y sería el 2 a 0 Con este resultado Terminó el primer tiempo Y llegaría una segunda etapa Con muchos goles Seis minutos Del segundo tiempo Y comenzó Real Sociedad A tomarse confianza Con paciencia Y buen paso Avanzó a terreno contrario James Pérez Hace una pared Y termina definiendo Así Para colocar El primero De Real Sociedad Diez minutos De juego El empate Llegó en este toque Toque Que culminó Germán Arenas La cuenta 2 a 2 El tercer gol De amigos Marco Otra vez Esteban Buritica Que marcó los tres Con los que se quedó Su equipo Tras el gol Real Sociedad Insistió de nuevo En este doble remate De Juan Yepes Llegaría el tercero Y el empate En el juego Remontaría la serie Real Sociedad Observen la jugada Arenas es el que asiste Y con un taquito James Pérez Anotaba el 4 a 3 En la serie Perdió el control Mental y físico Del juego Amigos Marco Y Real Sociedad Fue toda una avalancha Miren Contragolpe de Yepes Y sí Al otro costado James Pérez Que fue hábil Y conectó muy bien El balón en el arco Marcó el 5 a 3 Pérez tuvo una Muy buena noche Marcando cuatro goles En momentos decisivos Y el sexto gol Que sellaría la remontada Y la clasificación De Real Sociedad A la final Vendría de este Lanzamiento de esquina Y qué definición Golazo de crack Y a soñar Con el título Esta anotación Fue obra Del número 10 Germán Arenas Marcador final Real Sociedad 6 3 para amigos Marco E Y otro gran Encuentro Se tuvo entre UMI Y el seleccionado De Venezuela Un equipo Que siempre ha sido Protagonista En estos torneos Y también en otros Que se realizan En nuestro municipio Pero el marcador Fue corto Y unas muy buenas jugadas Decretaron el nuevo finalista Tan solo dos goles Le bastarían a Venezuela Para meterse Al duelo definitivo Y es que conseguirlos No fue nada fácil Porque al frente Tuvo un digno rival Que fue difícil De vencer Sin embargo Revisemos los goles El primer tanto Se dio a los 12 minutos Del primer tiempo En esta jugada Que nació En toda la mitad De la cancha Buena distribución Del útil Y la defensa Anclada esperando Es así como aprovecha El goleador venezolano Joandri Nelo Para disparar fuertemente Con la pierna derecha Balón con destino De gol Y fue inatajable Para el 1 a 0 Ahora vamos Al segundo tiempo Observen que jugada Que jugada fantástica Toque Toque Atrás El defensor Levanta el balón Y fue un punto Clave Wilfredo Durán Cabalgando solitario Controló el útil Primer remate Atajado Y en el segundo Que calidad Globito Y adentro 2 a 0 Definitivo Y el equipo Tricolor Disputará La gran final Así pues La cita Es este sábado En la placa Polideportiva Del barrio San Juan de Dios Conozcamos La programación El compromiso Por el tercer lugar Se jugará A las 8 de la noche Con el encuentro Entre amigos Marco L Y UMI Y la gran final Será a las 9 de la noche Entre Real Sociedad Y el equipo De Venezuela En la previa De estos compromisos Se tendrán Algunos partidos Amistosos De fútbol de salón Y una actividad De integración comunitaria Se espera entonces Que todos asistan Para disfrutar De esta gran final De un torneo Que ya está cercano A cumplir 40 años De realización En nuestro municipio También hablamos De los municipios Que hacen parte De la subregión Del oriente antioqueño Y con Cornare Hablaremos acerca De presupuesto participativo En el municipio De Sonson Antes de iniciar Pues el emprendimiento Turismo de naturaleza Vivíamos del sustento De la caña Y del café Pero en pocas cantidades El proyecto De presupuesto participativo Es un recurso Que nos lo brinda Cornare Y más bosques Para realizar Emprendimientos O proyectos Para trabajar Unidos En comunidad Y hacer pues Diferentes Actividades Somos ocho familias En la comunidad Que trabajamos Pues en este proyecto Turismo de naturaleza Nosotros Creamos Tres senderos Que son El tablacito El recodo Y rincón santo En estos sitios Hay diferentes Atractivos Como son Los charcos Hay flora Hay fauna Hacemos lo de Avistamiento De aves Y tenemos Diferentes Rutas Turísticas También como La caña Panelera Tenemos también Lo de plantas Medicinales El acompañamiento De Cornare Ha sido Excelente En este proceso De presupuesto Participativo Ya que con Los talleres Que han venido Realizando Acá en el Páramo de Vida Maitamá En Sonzón Nos hemos Enriquecido Porque nos han Enseñado Lo de Gobernanza Cómo podemos Trabajar Cómo podemos Ejecutar Los proyectos También nos han Enseñado La parte De Administración Realizamos Actividades Con el Fin De que Sea Sostenible Que se Sostenga Hacemos Restauración Cuidamos El recurso Hídrico La flora La fauna Es todo Pues como Muy pedagógico En el Cuidado Del Medio Ambiente Y los Artistas De Marinilla Siguen entregando Muy buenas Producciones Esta vez En el Género Urbano Por eso Conozcamos Lo que será El nuevo Éxito Del Artista Ayer Lo presentamos Aquí En CCM Noticias Que tal Mi gente Por aquí El Jet De nuevo En los Micrófonos De CCM Les ando Presentando Tenerte Es mi Último Lanzamiento Una Canción Que tuve La Oportunidad De Trabajar Con Tesel Que es Un Productor Colombiano Que ha Sido El Responsable De Varios Éxitos Para Maluma J Balvin Andy Rivera Anita Entre Otros Y pues Yo Como Artista De La Nueva Ola He Tenido Como Esa Bendición He Tenido Ese Honor De Que Tesel Tenerte 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 Es una Canción Que Tenerte Conocer A Una Persona Y Lograr No sé Un Vínculo Y Que Todo Eso Termine En Algo Amoroso O Cualquier Vínculo Que Los Relacione Esto Habla De Tenerte De Un Deseo Que Tiene Una Persona Hacia La Otra Siento Que Hemos Dado Un Avance Que Hemos Estado En El Paso A Paso Como Sabemos La Música La Vuelve Éxito Es La Gente La Gente Es La Que Escucha La Música La Que La Escucha En Todas Las Plataformas La Que Ve El Video Oficial Entonces Si Usted es Marinillo Y está viendo Este Video Y Esta Entrevista Vaya Escuche Tenerte Y Apoya El Talento Local Que Aquí Hay Mucho Talento Y Yo Quiero Ser Uno De Los Artistas Que Esté Representando El Arte Y La Música De Este Municipio Y También Del Oriente Antioqueño Los Invito Para que Escuchemos Tenerte Es Mi Nuevo Lanzamiento Una Canción Hecha Con Mucho Amor Con Muchas Ganas Disponible En Todas Las Plataformas Digitales En Youtube Pueden Ver El Video Oficial Que Por Cierto Lo Hicimos En Trivento Que Es Una Pizzería Cerquita De Acá De Marinilla Yo Soy 100% Marinillo Entonces Le Llegamos Al final De Esta Emisión De CSM Noticias Y Queremos Entregarles Una Invitación A Todos Los Habitantes De Marinilla Para Que Asistan A Las Novenas Navideñas Que Se Estarán Realizando En El Centro Comercial Los Sauces Todos Los Días A Las 3 Y 30 Hasta El Próximo 23 De Diciembre Allí Tendrán Sorpresas Premios Y Muchas Cosas Más Para Todas Las Familias Así Que Ya Todos Invitados Esto Queda Por El Sector Caribe O La Nueva Avenida Los Invitamos Para Que Nos Sigan En Nuestras Redes Sociales Recuerden Que Estamos En Facebook Instagram Y Youtube Como CSM Televisión Todos Los Días Van Encontrar Novedades Noticias También Las Otras Producciones Que Realiza Nuestro Canal Recuerden Disfrutar Mucho De Esta Navidad Nos Traducido